los cuales serán los siguientes. Definimos los sectores económicos de la siguiente manera, igualmente el periodo que cubre este ajuste el día de hoy, que es del 2.63%, perdónenme. Y en los sectores económicos desglosados de la siguiente manera, el sector agropecuario, el porcentaje 2.63, su nuevo salario mensual será 4.286.33. En la pesca, el porcentaje 2.63, su nuevo salario mensual será 6.517.49. En las minas y canteras, 2.63%, y su nuevo salario es 7.698.07. Igual será este el salario de industrias manufactureras. Industria sujeta a régimen especial, que son las zonas francas. Este ajuste es especial porque ya está negociado, ya está acordado con anterioridad por un periodo más amplio, de 5 años, y este año fue del 8.25 que comenzó a aplicarse a partir del 1 de enero de este año 2020. Y el salario es de 6.399.7 centavos. Igualmente, la micro, pequeña, industria artesanal y turística nacional, su ajuste será de 2.63% y su nuevo salario 4.605.42. Electricidad y agua, comercio, restaurante y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, igual 2.63% y el nuevo salario en este sector será de 7.861 córdobas con 99 centavos. La construcción, establecimiento financiero y seguros, el porcentaje 2.63, y el nuevo salario será de 6.008 córdobas con 97 centavos. Servicios comunales, sociales y personales, porcentaje 2.63% y su nuevo salario será de 6.008 córdobas con 97 centavos. Y repito, construcción, establecimiento financiero y seguro, igual 2.63% y su nuevo salario será de 9.592 con 40 centavos. Gobierno central y municipal 2.63 de porcentaje y el nuevo salario en este sector será de 5.345 con 22 centavos. Igual en el sector económico de la agricultura del campo, este salario dado a conocer el día de hoy, más la alimentación correspondiente, ¿verdad? Y, lógicamente, lo que decíamos en el sector de Zona Franca, este nuevo ajuste es vigente a partir del 1 de enero 2020. 3. Los nuevos salarios mínimos serán aplicados a aquellas pensiones de jubilación que así estén consideradas en la Ley de Seguridad Social. 4. En los casos en que el salario sea estipulado en base a normas de producción o rendimiento, las unidades de medida deberán mantenerse sin ninguna alteración. En consecuencia, debe de revalorizarse cada operación o pieza como efecto de este incremento en el salario mínimo. 5. Se ratifica el acuerdo salarial para las industrias de Zona Franca en reajustar el salario mínimo en un 8.25% para el año 2020.